Hola, buenos días. Imaginad que tenemos un producto que sin impuestos nos cuesta 100 euros. Al añadirle el IVA, que es un 21%, un 21% sobre 100 son 21, nos costaría 100 con 21 en euros. O dólares o lo que fuese, me da igual. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje me descuentan, si de 121 me descuentan 21. Por eso, si de 121 me descuentan 21, es como si de 100 me descontaran X. Señores, una regla de 3. Entonces, con una calculadora hago 21 por 100, que son 2100, solo hago sin calculadora. 2100, sí, dividido entre 121, que es el precio total, 21 por 100, dividido entre 121, nos dará la X, que según la calculadora son 17,35. Perfecto. Bueno, pues cuando hablemos del día sin IVA, por favor, que nadie diga que te descuentan el 21%. No, te descuentan el 17,35 sobre el precio final. Y eso lo sabe cualquiera, ¿verdad, Zoscar? Sí, lo sabe cualquiera. Hasta yo lo sé, que soy un puñeco de peluche que vive en un cubo de basura. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias por atender. Se te ve perfectamente como mover la boca. Calla, tonto.